Último momento Continuaremos con la estrategia de atención no presencial. Te queremos estudiando en casa. Reitero, tal y como lo anunciamos ayer, el retorno a clases presenciales no es viable en estos momentos debido al alto nivel de contagio de COVID-19. En tal sentido, continuaremos con la estrategia de atención no presencial. Te queremos estudiando en casa. Más adelante tendremos más información en referencia a este importante tema. Mientras tanto, vecinos de Playita Chamelecón, cansados de estar...